Como hablaba árabe, decidió entrar en la meca disfrazado de musulmán. Después de eso, pensó en encontrar las fuentes del Nilo y entonces decidió que había llegado el momento de conocer el extremo oriente. Pare, pare, pare. Todos estos datos los puedo encontrar yo en cualquier libro. Es que son verdad. Ya, ya, pero no es eso lo que me interesa. Yo lo que quiero saber es la vida de su padre contada desde el punto de vista de un hijo. ¿Cómo consiguió llegar a la meca? Entonces yo no había nacido. Pero me imagino que su padre se lo habrá contado. Tengo entendido que era un gran conversador. En las tertulias y en los cafés, a lo mejor, en casa era más bien callado. ¿Y en casa no se sentaba junto al fuego y les explicaba anécdotas de sus viajes? Sí, claro que sí, a veces lo hacía. Nos contaba tonterías. Pues eso, eso es lo que quiero que me cuente. Las tonterías que usted les llama. A ver si vamos a dar una mala imagen de mi padre. Mire que tiene muchos seguidores y lo mismo vienen a protestar. No, no, no se preocupe. Lo trataremos con el mayor de los respetos y cariños. Venga, cuénteme alguna de esas tonterías. Una vez me... Me acuerdo de una vez que vino y se puso al lado de mi cama y me habló de la primera vez que vio un camello. ¡Qué interesante! Usted sabe que no es lo mismo un camello que un dromedario. No, creo que un dromedario tiene una joroba y un camello tiene dos, ¿no? Exacto. Siempre nos imaginamos a un bereber en el desierto subido en un camello, pero en realidad van encima de un dromedario. ¿Ha visto usted alguno? Sí, hace un tiempo estuve en el norte de África y vi alguno. Pero no es algo de lo que me apetezca hablar. ¿Estuvo mucho tiempo? No. Enseguida me fui a Guinea Ecuatorial. Es una historia muy triste, lo siento. No me haga relatársela. Cuénteme usted. ¿Qué es lo que decía su padre sobre los camellos? Que son feos. Que son muy feos. Y que escupen. Él siempre me decía que él prefería montar en dromedario. Que los camellos ni sirven para montarlos ni para echar carreras. Que solo sirven para cargar peso. Nunca me lo habría imaginado. Ya ve. Se ve que todos pensamos lo mismo. ¿Ve? Eso. Eso es lo que quiero que me cuente. Anécdotas así, muchas. De acuerdo, pero ¿qué le parece si lo dejamos mejor para mañana? Es que estoy un poco agotado. Emocionalmente, ¿se entiende? Está bien, está bien. Lo dejamos para mañana. Pero haga memoria. Quiero que me cuente muchas anécdotas así de su padre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. CC por Antarctica Films Argentina